Y el día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. También tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables. Queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de una vez que esas negociaciones salariales se acordaron no homologarlas. No es que nos negamos a discutir y a encontrar un camino para bajar la inflación. Se lo propusimos al gobierno anterior, se lo propusimos a cada uno de los gobiernos anteriores. Entonces, lo que no podemos hacer es que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites.